Abrir más esta pelota, el drive malo y 30-40. Bueno, pues entramos en la otra fase de rotura para ti y rotura para mí. Ahora tiene bola de break, bola and rip. 2-3, 3-3 y ahora bola para el 3-4. Y además se la juega con el segundo. Cada vez gana menos puntos con su segundo, Tommy. Ha bajado también el porcentaje de puntos, ganando con el segundo servicio para Robredo. Era de un 54 y ahora estamos inferior al 50. Ha ganado 15 puntos de 31 con segundo servicio. Cuidado, pues. Bien. Muy defensivo. Pide. Ahí Tommy ha pedido con el dios. Ha pedido al fisio. A ver si ha habido un momento. No he visto el gesto. Incluso se ha quedado parado ahí. Volandri. Y ahí está el fisio. Sí. Le dejan ir al... A la zona de vestuario. No escucho. Estamos ya tan pendientes de lo que le pase a Tommy Robredo. Fíjense. Llevamos una hora y 25 minutos de partido. Un intenso partido sufrido físicamente para él. Pero claro. En Wimbledon sí que era el mejor de tres sets. Pero tampoco estuvo mucho más tiempo. Le ganó 6-4, 6-4, 6-1. No llegó a las dos horas de partido. Era hierba. Y aquí cada vez estaba forzándole más el apartado físico Volandri. Porque está corriendo por todas partes Robredo. Hay más puntos en que domina el italiano que no el español. Y de Gompurrazo salva esa bola de rotura. Pide al fisio. Y Lars Graf rápidamente lo ha solicitado a través del walkie. Y le han ido a atender dentro del vestuario a ver si alguna cosa que le habrá pasado a Tommy Robredo. Esperemos que, como estamos ya tan sensibilizados por lo que le pasó en Indian Wells. Y sobre todo por lo que pasó contra Troiki en Monte Carlo. Que al más mínimo momento pensamos a ver qué le puede pasar. Mientras aprovecha muy bien el tiempo Volandri. No se sienta sino que está de pie. Y practicando el saque. Lo tiene mejor que Tommy en el día de hoy. Un 74% de primeros. Pero le falta saques más dañinos. Mejor colocados. Le falta colocación y potencia. Y siempre va bien practicar. Pues le decimos, estamos tan sensibilizados que al mínimo. Y él también por supuesto. Eso lo llevas en el coco. Al mínimo anomalía que nota. En su cuerpo, pues por precaución ya quiere ser revisado por el fisio. Y rápidamente lo han ido a atender en el vestuario. Hay ese lapsus pues. Llevamos ya esos tres minutos casi de parón. Casi tres minutos de que atienden a Tommy Robredo en el vestuario. Esperemos. Hay que cruzar los dedos. En que sea solo por precaución. No haya malas noticias. Porque ya lo vivimos en California. Lo vivimos en el Principado de Mónaco. Y no queremos vivirlo aquí. En esta casi su segunda tierra tenística. Por esa cantidad de años que lleva. Empezó a jugar aquí en el 2001 Tommy Robredo. Y no se le ha dado nada mal este torneo. En aquella primera edición llegó hasta los cuartos de final. Perdió ante un italiano entre Gaudensi. Al año siguiente ya llegó a las semifinales. Siendo eliminado por el manroquí el Anaui. Repitió semifinales. El año siguiente en 2003 perdió ante el ecuatoriano Lapenti. En el 2004 perdió en la segunda ronda ante Söderling. Un Söderling que por aquel entonces era el 50 del mundo. Volvió a recuperar la senda de los triunfos. Llegando a las semifinales del 2005. En el 2006 Tommy fue campeón aquí en Bastard. Ganando en el último partido a Davidenko. Y la peor participación, la peor actuación aquí fue en el año 2007. Donde perdió un día como hoy. En el primer día de torneo ante el peruano Luis Orna. Luego al año siguiente hizo campeón. Ganando en la final a Berdic. Y en los años siguientes 2009 semifinales. Perdió ante Mónaco. Y el año pasado hizo semifinales. Perdió ante Nicolás Almagro. Ahora sí que está apretando ya otra vez el sol aquí en Bastard. Van desapareciendo las nubes. En esta punta de la tarde. Pues aquí da gusto tomar un poco el sol. Y ya les digo que es una zona donde el sol lo ven justito en mes de julio. Sobre todo esta primera quincena. Y poco a poco pues va entrando público en ese torneo. Que empezará a jugarse en 1948. Y que desde entonces pues se sigue jugando de forma ininterrumpida. El que quiere jugar y no puede porque no tiene rival. De momento sigue siendo Filippo Volandri. Si alguno de ustedes ahora se acaba de conectar con nosotros aquí entre el deporte. Estamos en el partido primero y único del cuadro principal de este torneo de Bastard. Una hora y 25 minutos llevamos de partido. Cuando ha sufrido algún pinchazo. Ha notado algo extraño en su cuerpo Tommy Robredo. Que hoy reaparece en la tierra batida. Desde aquella retirada obligada en Monte Carlo. Estuvo parado ocho semanas. Jugó en Gumbeldo en un partido. Lo perdió. Y hoy estaba jugando contra Volandri. Perdió el primer set por 7 a 5. En este segundo van 3 a 3. Y ahora había levantado un 30 a 40 en contra. Por lo tanto necesita ganar este set para forzar un tercero. Y buscar la victoria que sería para él la número 27A de toda la historia aquí en este territorio sueco. Es el que más partidos ha jugado de los jugadores inactivos aquí en Bastard. Y por eso el público le quiere muchísimo a Tommy. Él quiere a esta tierra y a su gente. Sin olvidar por supuesto su primer torneo favorito. Que es el Conde de Godó en su... Él quiere a esta tierra.